¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la primera es de una mujer y pregunta Bueno, yo tengo una duda Mi esposo me ha dicho que le gusta ponerse mis medias y mis panties Yo al principio no estaba como muy dispuesta a que esto sucediera Pero después de dos años de estarlo viendo Me pregunto si es que él realmente quiere ser mujer O qué es lo que sucede Porque yo quiero realmente estar con un hombre en mi vida Y no quiero estar con alguien que quiera ser una mujer ¿Me puede responder si esto es normal? Bueno, pues qué bueno que justo en el programa tenemos a Ya les había yo comentado Que Mayra tiene amplia experiencia en estos temas Que ella precisamente su práctica en México DF Versa mucho sobre esto Y bueno Mayra, hoy te toca responder esto a ti primero Voy a tratar de ser breve El sexo es la diferencia entre hombres y mujeres Desde el punto de vista anatómico o físico La identidad de género es Yo me siento mujer o me siento hombre La orientación sexual o preferencia sexogenérica Es me siento atraído hacia hombres, mujeres o ambos Y existe otro término que tiene que ver con Cómo yo expreso mi sexualidad O cuáles son mis posibilidades para expresar la sexualidad Puede ser a través de utilizar algún objeto Que puede ser desde lencería, medias O puede ser fetiches o juguetes sexuales Estos términos que acabo de decir Están íntimamente relacionados entre sí Pero no determinan uno al otro Es decir, ustedes pueden hacer las combinaciones posibles Entonces, es posible y es muy común Aproximadamente en el 88% de los casos Que existan hombres que se sienten Hombres que se sienten atraídos hacia mujeres Que también gustan de vestir alguna prenda del género femenino En este caso, en el ejemplo, medias o alguna pantaleta Para tener una respuesta erótica O ayudar a tener una respuesta sexual Porque les excita Y les excita a lo mejor que les toquen las piernas Sintiendo la mano rozar esa media Entonces, lo que estoy queriendo decir Es que una persona que tiene estos gustos No necesariamente es gay De hecho, en un gran porcentaje de los casos No es el caso Y tampoco quieren ser mujeres Hay casos, por supuesto, en los que sí es así Y tendría que valorarse ese caso Específicamente con la persona Pero muchos hombres que tienen estos gustos Generalmente son heterosexuales Y solo es un gusto de una prenda en específico Y que precisamente has dicho Una cuestión clave Es solamente con esa persona Y esa persona lo sabe O sea, ni tú como su pareja Me dice que tienes dos años Que está esta práctica Pero así tuvieras 30 años de casada con él Ni nosotras como terapeutas Vamos a ser quien diga Si él es homosexual Tiene que ver con una sensación interna Que al paso de un proceso de psicoterapia Y de terapia sexual Podríamos ir identificando Sin embargo, hay personas Que simplemente lo hacen como una práctica Ya sea desde el fetiche A veces desde el juego A veces desde otra fantasía Hay personas que también lo pueden utilizar Como fantaseando Que a lo mejor es la pierna de otra mujer Y que están juntos O sea, realmente hay un amplio bagaje De fantasía Y aunque estamos teniendo un encuentro En este momento Piel a piel tú y yo Hay una enorme cantidad de posibilidades En tu cabeza y en mi cabeza Que también nos hacen excitarnos Y participar aquí Y a veces este tipo de artículos Eso acentúan Pero no significa Que ni tú seas suficiente Ni que él tenga otra orientación A veces es simplemente Un objeto más de deseo Un hombre nos pregunta Muy buena página, Roberta Saludos Y tengo algunas preguntas y dudas ¿Algún tip o método Para combatir la eyaculación precoz? Saludos y que estés bien Pues bueno, la verdad es que sabemos Que la eyaculación precoz Creo que podría yo empezar Con decirte que no solamente es cuestión De una pequeña cosa A poner, embarrarse o tomar Como para lograr la solución Sino hay que hacer y sumar Múltiples herramientas Y hacer un proceso De terapia sexual Para poder finalmente Lograr quitarla Sí, de hecho yo me iría Justo a eso Hay que hacer una historia Clínica sexológica completa Para saber cuál es la causa Y entonces poder un tratamiento Generalmente la consulta sexológica El tratamiento está centrado a ti En tu situación En tu experiencia Y en tus antecedentes Pero de las cosas más comunes Que tengo que decir Con respecto a la eyaculación precoz Es que generalmente Está muy ligado A situaciones de ansiedad Angustias no resueltas Muchas veces No quiero decir que en todos los casos Acuérdense que es importante La valoración Y otra cosa Y un mito muy frecuente En la eyaculación precoz Que yo te diría Que podrías empezar a explorar En ti mismo Es que se cree Que la eyaculación precoz Se debe a que estoy muy excitado A que me sobre-exito Con todos los estímulos sexuales Que estoy teniendo en este momento Y es contrario totalmente Los hombres están tan concentrados En la eyaculación Que tienen poco contacto Con las sensaciones de su cuerpo Están más en su cabeza Y en sus pensamientos Que en lo que está sucediendo En su respuesta sexual Entonces checa Porque dicen Es que estoy tan excitado Que me vengo pronto No, es al revés Tienes poco contacto Con tu cuerpo Y con tus sensaciones Y específicamente Para encontrar un punto Que es un punto Que se conoce Como inminencia eyaculatoria Que es Yo sé que me voy a venir Pero aún lo puedo detener Muchas veces La gente O los hombres Con eyaculación precoz No logran Captar ese punto Y eso tiene que ver Porque tienen Poca sensación De lo que va pasando En toda su pelvis Y en todo su cuerpo Entonces Para empezar a checar Por ahí Yo te diría Ese sería un muy buen paso Y bueno Empezar a estar más En contacto Con tu cuerpo Y si efectivamente Hay algunos Que serán Como los mexicanos Siempre somos tan buenos Para arreglar las cosas Con diablitos Y cosas así Pues bueno También hay Cosas que te puedes embarrar Esprays que te puedes poner Sin embargo Sin embargo Desde ahí te puedo decir Que precisamente Como un diablito Va a ser algo Que solamente te funcione Por algún momento Y que Si los vas a utilizar Por favor Leas muy bien Las instrucciones Porque es determinante De cómo se utilizan Sin embargo De nueva cuenta Te comparto Que esto es solamente Una solución temporal Lo ideal será Que logres esta reconexión Con tu cuerpo Y puedas llegar A tener el control A fin de cuentas No se trata de tiempo Sino de control Una mujer nos dice ¿Por qué soy tan fría? Si él no me busca Para tener sexo No me dan ganas Aquí habría que ver Otra vez Estar a clínica sexológica Porque hay que checar Cómo está esa relación De pareja Cuánto tiempo llevan juntos En fin Porque también la pareja Tiene diferentes etapas De la situación Pero a nivel individual Yo les diría El deseo Es una de las cosas Más difíciles De atender ¿Por qué? Porque es difícil saber Que alguien no tiene ganas O por cómo darle ganas A alguien que no tiene ganas En la consulta Generalmente El deseo está muy ligado A mi deseo de vivir A mi satisfacción Conmigo mismo Como individuo Y también con mi pareja Muchos sexólogos A lo largo de la historia Han hablado Que la distancia Es importante Para desear Entonces ¿Qué tantas actividades Compartes con tu pareja? ¿Qué tanto tiempo Llevan juntos? ¿Qué tanto tiempo Se han enfrascado En la rutina? Todo eso puede ser Como un detonante De la falta de deseo Pero también ¿Qué tanto te has dejado Tú de lado? ¿Qué tanto no has atendido Tu propia vida? ¿No? Tanto profesional Familiar o con amistades Para checar Cómo está El deseo En ese sentido Tiene que ver El deseo está muy conectado Con la vida Yo les diría Que sí es muy importante Checar a nivel individual Qué es lo que está sucediendo Y creo que un tema Que a veces Nos es muy complicado Entender Es que la sexualidad No está separada De lo cotidiano ¿Sabes? Y a mí también Entre las cosas Que me encantaría preguntarte Que es parte precisamente Por la cual voy a recomendarte Que acudas Con un terapeuta sexual Es realmente ¿Qué otros temas Hay dentro de la relación De pareja? ¿No? En esta parte Del deseo y de la vida ¿Cómo está tu vida En pareja? Porque a veces Ha sucedido cosas Ha sucedido alguna infidelidad Alguna cuestión de desconfianza Algún enojo Que en verdad Es como si vives en enojo Dos tercios del día No te quieras pedir Coger de maravilla En la noche ¿No? A fin de cuentas Somos seres integrales Que todo esto Lo sumarizamos Entonces Quizá también Darle una revisión A cómo está Tu relación Contigo misma Y con tu Relación de pareja Pueda darte Algunas respuestas Por supuesto Será muy útil Si te acompañas De alguien Que pueda ayudarte Y orientarte En el proceso Un hombre pregunta Mi pregunta es Mi esposa me dice Que no le gusta Sexo diario ¿Pero qué hago? Pareciera que entonces Ahora la pregunta Es la contraparte ¿No? Este es un hombre Preguntando ¿Cómo hago Para que mi esposa Quiera más? Híjole Esta pregunta Es tan Tan común En los hombres ¿Cómo hago Para que mi esposa Quiera más? Sí, yo creo Que es la De los temas De las relaciones Sexuales Es el más frecuente La diferencia Entre deseo De frecuencias Y entonces Muchas veces No es que yo Vaya a cambiar Al otro Es que tenemos Que reconocer Que la pareja Está integrada Por dos individuos Que tienen Ciertas expectativas Que muchas veces Son diferentes Que la manera De desear Tener relaciones Sexuales Es diferente Y entonces Tenemos que acordar Si no es diario Cada cuándo va a ser A ti cuándo te gusta Y eso tiene que ver Con la negociación Y los acuerdos Somos dos personas En la relación De pareja No se va a hacer Lo que tú digas Ni lo que diga Tu pareja Sino lo que construyan Ambos Esta parte Es muy importante Y tiene que ver Otra vez Roberta Con la parte De la comunicación Que tanto somos capaces De poner en la mesa Lo que deseamos Y que tanto somos capaces De recibir en la mesa Lo que nuestra pareja Desea Para poder llegar A acuerdos Que nos complazcan A ambos No nada más A uno de los dos Y que creo que también Resumiré Diciéndote Una Que es En el pedir Está el dar Y entonces yo te invitaría A preguntarte Cómo es Que se lo pides Y no solamente Desde el decirle Oye, ¿qué onda? Hoy toca, ¿no? Sino en otros tipos De acciones Que tú haces Para con ella Y que ella también Esté en esta disponibilidad A veces es cansancio ¿No? Que tanto le colaboras Con que hacer Es en la casa A veces De hecho Hay una investigación Que habla acerca De que los hombres Que la van trases Tienen mucho más sexo Precisamente Porque la mujer Está más descansada Y se siente más apoyada Entonces También te diría Bueno, ¿qué haces tú Para ella? Y que ella pueda Estar en esa disponibilidad Para ti Y bueno, a veces duele Pero habría que pensar Lo siguiente Es ¿Tú crees Que le gusta? ¿No? Porque a veces duele Decir y aceptar Híjole, lo que le hago No le gusta a mi pareja Y no nos detenemos Y no nos detenemos A eso Entonces Creo que también Eso es importante Que tanto la vez Que ella realmente Disfrute las relaciones A lo mejor No las disfrute Y por eso No lo quiere hacer A veces Incluso hasta pudiera Dolerle Entonces Comunicación Es una clave esencial Pregúntale a ella ¿Qué es lo que necesita? Regresamos Después de esta pausa comercial Con más Aquí en Sexo con Roberta Chao Si quieres solucionar Un problema personal Algo en tu relación De pareja O solamente quieres Consejería Algunas preguntas Respecto a la sexualidad Por supuesto Márcanos 681-1993 El centro especializado En psicología Y sexología integral El primero en la región Con más de 8 años De experiencia Somos tu mejor opción Roberta Medina Psicóloga, sexóloga Y terapeuta sexual 681-1993 O búscanos en Facebook Como Sexo con Roberta O búscanos en Facebook